Con el número 19 del catálogo, Evo Itebom es un hijo del leading freshman sire Hittitebom, consignado por el Arasmaipu y nacido el 12 de octubre del 2020. El Saino es hermano materno de Evo Emperor, ganador de 5 carreras en San Isidro y Palermo, incluso el gran premio Estrellas Sprint, grupo 1, y propio de Hiteba, ganadora a los dos años en San Isidro, entre otros. Miseba, madre del Saino, es hermana materna de Eva Fitz, 3 carreras en San Isidro y madre de Evangel Glory, 8 carreras en Palermo, incluso los clásicos Venezuela, grupo 2, general Güemes listado y general Francisco B. Bosch listado. Y de Eva Glory, que luego de vencer en dos ocasiones en Palermo a los 3 años, produjo a Evangel Nistel, 5 carreras en Palermo, incluso el clásico Venezuela, grupo 2 y el especial Farsalia esta temporada.